Supervisa José Rosas Aispuro Torres, uno de los cinco tramos de la carretera Durango-Hidalgo del Parral, donde se realizan trabajos de modernización, con una inversión de 448 millones de pesos. Asiste el mandatario estatal a la FENADU para cumplir un sueño más y hacer la entrega de manera personal de las llaves de un nuevo automóvil. Durango logró un 83.17% de ocupación hotelera durante la última semana del mes de julio, lo que representa un incremento del 9.61% más que el año 2016, así lo confirma el mandatario estatal. Relanzaremos la educación técnica para acercarla más a la sociedad y vincularla a los sectores productivos, destacó el gobernador en el marco de la celebración del 60º aniversario. del Instituto Tecnológico de Durango. Hacer del Tecnológico de Durango, día con día, una institución que realmente esté más cercana a la sociedad. En el marco de la toma de protesta del Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el gobernador recibió las carpetas básicas de expropiación que garantizan la certeza jurídica para 284 hectáreas de la supercarretera Durango-Mazatlán. Y de esa manera, dar certeza jurídica para que cualquier acción que se realice, sepamos que tenemos todos los argumentos para poder tener el uso de esos espacios. La tarde del viernes, el gobernador convivió con las familias duranguenses en la Feria para todos. Además, acompañado de su esposa, asistieron al concierto de Intocable. ¡Hagamos de Durango el mejor lugar!